Es el más grande, la latitud que nos mueve, 29 es el grado, pa' que sientas el leve Ay, no sé bailar y que yo sigo aquí, no sé bailar y que yo sigo aquí No sé bailar y que yo sigo aquí, no sé bailar y que, ah, no No sé bailar sin una razón, solo quiero improvisar y explotar este don No sé bailar pero en mi corazón, hay música de sobra para tu elección No sé bailar sin una razón, solo quiero improvisar y explotar este don No sé bailar pero en mi corazón, hay música de sobra para tu elección Mi dirección en Carpe Diem, Dunkel Karma, recuerda la lección, la vida se va con calma Lo difícil no es dormir, sino soñar en una cama, recuerda la actitud, es el aroma del alma Y ama que la manecilla lleve un curso con calma, que las pesadillas rinden frutos Soy uno más sin fecha y sin asunto, soy fan de tus lecciones y amor por tus minutos En el periódico el horóscopo me miente, soy solo un alcohólico con las ganas de verte Mi instinto suena crónico, mi conciencia fuerte, me suena tan irónico lo que piensa la gente No salí a bailar, me quedé para escribir, creando algunas frases que dejaría al morir No estaré aquí, haciéndome presente, pero estaré en la gente, hoy solo quiero dormir No sé bailar sin una razón, solo quiero improvisar y explotar este don No sé bailar pero en mi corazón, hay música de sobra para tu elección No sé bailar, no te pondré un pretexto, adoro escuchar así que porfa toma asiento Entiendo los tempos en cada percusión y tus fiestas no se mezclan con los de mi batallón Mi entonación se redacta en literal, mi pasión más se compacta al escupirte la verdad No rompas mi película, no me junto con normales, pero al compás de música somos más culturales Va que inhalen mi fuerte y bailen en cada tema, a ver si calma su suerte cuando blasfeme en la cena Y mi problema no se parece al suyo, los poemas aparecen cuando en la música fluyo Voy con orgullo de contarte mis secretos, te respeto y tú respetas este arte tan concreto Suena perfecto que lleguemos a un acuerdo, lo correcto es que escuchemos y si bailas yo te observo No sé bailar sin una razón, solo quiero improvisar y explotar este don No sé bailar pero en mi corazón, hay música de sobra para tu elección No sé bailar sin una razón, solo quiero improvisar y explotar este don No sé bailar pero en mi corazón, hay música de sobra para tu elección No sé bailar pero en mi corazón, hay música de sobra para tu elección